Y se trata de Marta Cháverría, una mujer que durante 14 años ha liderado un grupo de jóvenes que practican vólibol en un parque de Maryville. Sin embargo, sus actividades se vieron afectadas cuando el parque donde practicaban se vio en total oscuridad. Tras meses sin obtener respuesta por parte de la ciudad de Phoenix, finalmente acudió a Telemundo Responde y aquí les cuento si logramos resolver este caso. El parque Desert West, ubicado en Maryville, es un lugar donde muchas familias de Phoenix van a disfrutar, practicar deportes y mantener a los jóvenes lejos de los problemas. Pero hasta hace tres semanas este parque tenía un problema grave, la falta de iluminación. Incluso tuvimos que dejar de venir y no pudiéramos entrenar a los niños porque no había luz. Fueron cuatro meses sin luz, afectando las actividades deportivas de muchos jóvenes de la comunidad de Maryville. Me sentía mal, la verdad. No podíamos venir a jugar, hacer ejercicio en el parque, convivir con uno al otro y pues como que no eran los momentos. Según Marta, junto a 30 madres de la comunidad trataron de comunicarse con la ciudad de Phoenix sin obtener una pronta respuesta. Fue allí donde decidió comunicarse con Telemundo Responde. Pues yo miraba en televisión que Telemundo ayudaba a arreglar casos que no se podían arreglar y decidí, yo dije voy a hablar porque alguien nos tiene que ayudar para poder seguir con los equipos de los niños. Nuestro equipo se puso en contacto con las autoridades de la ciudad de Phoenix para exponer el problema y exigir una solución. El Departamento de Parques y Recreación inmediatamente respondió y señaló, estamos comprometidos a garantizar que nuestros parques sean seguros, acogedores y accesibles para todos y la iluminación adecuada es fundamental para lograr ese objetivo. Y gracias a la intervención de Telemundo Responde, estos niños volvieron a jugar el deporte de sus sueños. La ciudad de Phoenix además alentó a los residentes a informar sobre las inquietudes de la comunidad en sus parques locales a través de su aplicación móvil MyPhoenix 311 para que pueda reportar este tipo de incidentes. ¡Sí, que el mundo responde! Muchas gracias, lo agradecemos mucho a todos aquí en la ciudad de Phoenix por darnos esta iluminación que todos podemos jugar el voleibol, que nos encanta a todos, somos una comunidad que todos nos encanta el voleibol. Somos familiares y aquí todos nos podemos encontrar en el parque jugando voleibol con esta luz que nos han dado. Lo agradecemos mucho, muchas gracias. Y el parque volvió a ser lo que fue en tan solo días después de nuestra intervención. Recuerde que puede comunicarse con nosotros a Telemundo Responde al 855-327-5829. Recuerde que estamos aquí para la defensa de sus derechos. Además, quiero destacar que desde que se creó Telemundo Responde en el año 2016, hasta lo que va de fecha, hemos recuperado aproximadamente 964,737 dólares en Arizona. Casi el millón. Así que tenga mucha paciencia ya que respondemos a todas sus llamadas. Gracias. Gracias.